Ese es el problema de la clasificación arancelaria. La clasificación arancelaria es un tema de criterio. Yo tengo un criterio, la aduana de Manzanillo tiene un criterio. Es más, mis propias oficinas, en la aduana de Manzanillo, mis empresas o sociedades, en la aduana de Manzanillo, una patente tiene una fracción y otra patente tiene otra del mismo producto. Otra oficina en Monterrey tiene otra fracción. O sea, la fracción es de criterio. Aquí el agente banal o la paquetería es que te determina la fracción. Y ojo, así la paquetería te pone una fracción o tu agente banal te dé una fracción. No quiere decir que esté bien o mal o se equivoque. Pasa la aduana y la aduana dice, creo que está mal el criterio de tu agente banal. Y tú vas a decir, pinche agente, a veces un pendejo se equivocó. El problema es que las clasificaciones arancelarias es de criterio. Hay unas que están muy obvias que se equivocó tal vez el agente banal o es mamá de la aduana. Pero ese es el problema. Sí se pueden corregir la paquetería. De hecho, si vamos a pensar que tú estás despachando por Ciudad de México, por la aduana de la Ciudad de México, y un día despachas con UPS. UPS te puede dar el 85-15. Y luego trabajas con FedEx. Y te da el 85-16. Estamos hablando de partida, nada más. Mismo capítulo, diferente partida. Y luego vas con... ¿Quién me faltó? UPS, DHL, la que me faltó. Y él se va con el 85-20. Todos son del 85, pero diferente partida. ¿Por qué? Por criterio. Es un ejemplo tonto, nada más. Uno 85-15, otro 85-16 y otro 85-20. Mismo capítulo del 85 como máquinas, diferentes partidas. Porque es de criterio, lamentablemente. Tú lo que puedes hacer es siempre trabajar con la misma paquetería. Y el primer pedimento que te hagan con la fracción que te hicieron, los próximos decirle, ya me has importado este producto con esta fracción. No me la cambies. Si es que te conviene. Si la fracción que te dan te conviene mejor, pues imagínate que la primera fracción te cobran el 25% de IGI. Y la segunda te cobran en cero. Pues quédate quedado y quédate con la segunda. Y en el tercer embarque, recuérdale que te sacaron con esa fracción para que no pagues impuesto. Y ahí te la llevas un ratito, ¿sale? No hay certificación de fracciones. No hay empresa ni en México ni en ningún parte del mundo, en otro país que sea Latinoamérica, donde se certifican las fracciones. No hay forma de certificar fracciones. Te certifican a los clasificadores. A la persona que te da una fracción está certificada. Yo puedo estar certificado para dar fracciones. Pero la fracción que te doy no está certificada. Solo yo. Como que dicen, yo soy el chingón según, pero no puedo certificarte la fracción. La aduana me lo puede cambiar. Entonces, ese es el problema de la clasificación arancelaria, que es un tema muy importante. Yo a veces le batallo mucho con ustedes, como clientes, cuando son nuevos, porque me pongo muy mamón yo. Ustedes deben de dar mucha información. Deben de dar mucha información a su agente o ganar para que les determine su fracción arancelaria. Y el problema es que ustedes a veces no quieren darle la información. Tú pides mucha información, Salvador. Ahora, ojo. Ustedes pueden estar despachando vía aérea por paquetería y no les piden tanta información. Pero cuando ya le van a mandar el mismo producto, vía marítima, con agente o ganar, su agente o ganar les va a pedir más información que nunca les pidió en vía aérea. ¿Por qué? Porque vía aérea con paquetería o vía aérea con agente o ganar externo es más leve ese tipo de importaciones que las marítimas. Oye, chaval, la misma ley, la misma aduana, el mismo producto, ¿por qué se ponen más mamones? No me preguntes por qué. Solo sé que así es. Entonces, sí, te pueden corregir la paquetería y te han despachado el mismo producto con diversas fracciones, puede pasar. Eso pasa mucho con productos que de repente son de tecnología, eléctricos, electrónicos, que tienen ciertos componentes que son innovadores, que te lo pueden cambiar de fracción. ¿Sale, Jorge? Yo por eso cuando ustedes me dan una fracción arancelaria, muchas veces les digo que me contraten el servicio de fracción arancelaria, les digo, ¿por qué aduana vas a importar? Para ver el criterio, por ejemplo. ¿Y por qué? Por paquetería. Y yo a veces les digo, mira, estoy seguro que te la van a clavar aquí, no tienes pedo. Y a veces les digo, ¿sabes qué? Tu fracción es aquí, trae permiso. Si no lo trae, ni lo trae. Y hay otras veces que les digo, ¿sabes qué? Tu fracción es ficti-ficti. Creo que te lo pueden mandar aquí donde no trae norma de etiquetado y creo que te lo pueden mandar aquí donde sí trae norma. ¿De qué depende? Solo del criterio. ¿Qué hago? Etiqueta. Etiqueta. Si te la mandan a la que no trae etiqueta, no pasa nada, ya vienes etiquetado. Y si te la mandan a la que viene etiquetado, no pasa nada, vas etiquetado. O hay veces que me toca una fracción que digo, mira, va a ir aquí y no te etiqueta la fracción. Yo te sugiero que le pongas una etiqueta norma de 0,50. Por si por criterio me cambian mi fracción que yo te di, ya vengas amparado. Oye, pero la fracción no me pide etiqueta, Salvador. Ya te dije que no, pero la paquetería, como dice Jorge, te puede cambiar la fracción. La misma paquetería, de pedimento en pedimento, te puede cambiar la fracción a su criterio. ¿Por qué pasa eso, Salvador? No sé, no sé qué decirte. Ahí sí no sé. Tampoco tengo la píldora mágica para saber por qué. Pero sí te lo pueden cambiar por criterio. Hay que tener cuidado ahí. ¡Chau! 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 Gracias por ver el video.